Música Que lejos estoy de ti, me esconden sueños y flores La tierra donde nací, en donde están mis amores Oaxaca vives en mí, y yo por ti doy la vida Oye la voz de mi angustia que llora y que cansa queriendo volver Lindo Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver Cariño que llevaré, guardado como un tesoro Jamás yo te olvidaré, es mucho lo que te adoro Si nunca te vuelvo a ver, Oaxaca de mis amores Dile a mi amor que sus besos que añoro por siempre quisiera tener Lindo Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver Y un saludo para toda mi gente del Istmo, sí señor Salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas llorona, que la virgen te creí Hermoso huipil llevabas llorona, que la virgen te creí Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Dicen que yo soy un negro llorona, negro pero cariñoso Dicen que yo soy un negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Ay de mi llorona, 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 llévame al río Ay de mi llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Mira como goza, mira como goza Échale Rubén Si alguien habla de mí, muchachita Si alguien habla de mí, en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo Un feo que sabe amar Con todo su corazón Y te quiere de verdad Yo soy un feo Un feo que sabe amar Con todo su corazón Y te quiere de verdad Y para la historia Hernández Ay No